Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte cuento con la presencia, una vez más, de Bea Foodcoach. Todos la conoceréis, los oyentes del podcast más de una vez habrán escuchado algún episodio en el que colaborar con nosotros. También en nuestro espacio presencial, en donde hemos tenido la suerte de contar con su presencia hablando de lo que hoy vamos a tratar en el podcast, que es el batch cooking. Lo primero de todo, vamos a empezar dándote las gracias por tu tiempo y por venir de nuevo al podcast, Bea. Gracias a ti, Carmen, por invitarme una vez más, por estar aquí ante todos tus oyentes. Gracias. Pues para nosotros, como supermercados más y más, es siempre un honor tenerte ante el micro. Y más para hablar de un tema que, como decíamos, está muy en auge. Utilizamos este anglicismo. No sé si en español les diría una palabra para el batch cooking. Bueno, literalmente sería cocinar por lotes, ¿no? Pero bueno, para nosotros así no tiene un poco, mucho sentido. Batch cooking viene a ser planificar los menús de toda la semana maximizando el tiempo que le dedicamos un día o máximo dos a la semana. Pues esto precisamente es un poco lo que las generaciones venideras más reclaman. Antiguamente era más sencillo encontrar personas en casa que cocinasen a diario y hoy, como un mal frecuente es la ausencia de tiempo, que es algo que tenemos en común con casi todos los ponentes o casi todos los invitados que tenemos en Queremos Ayudarte, una forma de lidiar contra este mal, que es la ausencia de tiempo, es cocinar un día, como decíamos. Y además, vamos a verlo más en detenimiento, pero nos puede permitir ahorrar energía a mayores de lo que decíamos de segundos, nos puede permitir organizarnos mejor e incluso nutricionalmente ser más coherentes. Así que vamos a empezar Bea dándonos o preguntándote alguna serie de cosas a tener en cuenta antes de adentrarnos en este mundo. ¿Qué tenemos que comprar? ¿Qué tenemos que tener en nuestra cocina para poder introducirnos en el maravilloso mundo del batch cooking? Como tú dices, Carmen, lo que nos permite el batch cooking es ahorrar tiempo y dinero, porque cuando vamos a hacer la compra vamos con una lista perfectamente planificada en base a los platos que nos hayamos propuesto hacer. Por lo tanto, vamos a tiro fijo y no nos vamos despistando con otra serie de cosas. El ahorro de energía es porque podemos utilizar la vitro, utilizar las tres placas al mismo tiempo, utilizar el horno en dos o tres bandejas y todo eso también es un ahorro de energía. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el batch cooking requiere lo que acabo de decir, una planificación, organizarse y es muy útil cuando estamos integrando hábitos de alimentación saludable y no sabemos qué comer y no sabemos qué hacer. Bueno, pues tener un guión en el que tenemos los menús estructurados para cinco días nos permite asegurarnos de que durante cinco días de la semana en el que estamos más ocupados vamos a tener alimentos saludables a nuestra disposición todo el tiempo y esa energía la podemos emplear en otro tipo de autocuidado como hacer ejercicio o hacer prácticas de relajación que también nos vienen bien durante la semana. Requiere esa planificación, requiere pensar el día de la semana en el que vamos a disponer de esas dos horas, dos horas así de media. A lo mejor la primera vez que hacemos un batch cooking nos salen tres horas porque estamos un poco menos sueltos en el manejo de esta práctica de batch cooking. Pero bueno, tenemos que tener paciencia ese primer día pero luego ya lo vamos ejercitando y no son más de dos horas, poco más de dos horas pero en dos horas podemos perfectamente planificar los menús para los cinco días. ¿Qué tiene que tener este batch cooking? Pues idealmente dos cereales que se conserven bien. La quinoa es un cereal que se conserva bien varios días e idealmente dos legumbres también. También podemos hacer cremas de verduras y tener en cuenta la proteína. La proteína si es vegetal pues se almacena dura más también en la nevera y si es animal tenemos que tratar de cocinarla el mismo día que nos la llevamos en el tuper o que la comemos. Poner los primeros días de la semana los alimentos que no hayamos congelado y luego los últimos días, el jueves o el viernes, pues sacar por porciones alimentos congelados que hayamos congelado asegurándonos de que esas comidas que hayamos cocinado sean fáciles y óptimas para poder congelarlas porque no todas las comidas congelan de la misma manera, no todas las verduras y bueno las cremas igual sí pero tampoco hay que condimentarlas ni aderezarlas sino hacerlo después. Es importante también como decías porque en ocasiones vemos en internet y ya sabes que hay muchas veces sobre información y a veces vemos que almacenan igual arroz muchos días, hay que tener en cuenta eso y eso es importante que estemos bien informados porque como decías la quinoa por ejemplo tiene más días de conservación, el arroz lo ideal sería que no superas las 48 horas y entonces bueno eso tenerlo siempre en cuenta hoy en día con Don Google podemos buscar información sobre cuántos días podemos conservar cada cosa en la nevera y como bien decías aquellas que podemos congelar y cuáles no y cómo congelarlas y cómo no porque a veces es tan sencillo como bien decías no aderezar y ya podemos tener perfectamente algo en nuestro congelador muchas veces además yo creo que lo verás con tus pacientes que en ocasiones la excusa para no tener hábitos saludables es la ausencia de espacio o la ausencia de tiempo y realmente cuando en la nevera solamente tienes lo que tienes que comer el batch cooking realmente no deberíamos de tener más debería haber como un poco más de minimalismo en nuestras neveras ¿no es así? Totalmente, totalmente las tenemos también por eso, por falta de planificación y tiempo las tenemos un poco abarrotadas de cosas sin mucho sentido ¿no? Entonces este batch cooking nos permite estructurar un poco nuestra mente, organizarnos y lo que decía antes nos ayuda, nos permite cuando estamos integrando los hábitos de una alimentación saludable tenerlo todo perfectamente definido, planificado y estructurado no salirnos excesivamente de la dinámica de una comida saludable al menos durante estos cinco días de trabajo que estamos más liados y que lo fácil es recurrir a opciones rápidas, un bocadillo de lo que sea bueno pues si lo tenemos en la nevera bien organizado por etiquetas idealmente nos es mucho más fácil tirar de ello y asegurarnos de que vamos a comer bien de que vamos a tener más energía y bueno que vamos a perseguir adecuadamente a conseguir nuestros objetivos de bienestar Pues a mayores de esos ingredientes ya sabes que en nuestra casa que la conoces muy bien hemos tenido la suerte de colaborar en diferentes momentos una de las máximas es los productos de temporada y los frescos es algo que defendemos mucho y que apostamos mucho por la calidad de los productos frescos una vez que ya hemos ido al supermercado hemos estado en cualquiera de nuestros más y más cercanos tenemos nuestra compra hecha con una lista perfectamente creada llegamos a casa ¿qué necesitamos? pues cazuelas, qué tipo de envases ¿qué recomiendas tú? cuando alguien, imagínate, alguien se acaba de emancipar que suele ser cuando llegamos y de repente decimos madre no sé cocinar nada ¿qué recomendarías que fueran a comprar? Bueno, tenemos que tener cazuelas adecuadas para el tamaño de cada espacio en la vitro para poder cocinar tres platos al mismo tiempo tres o cuatro según los huecos que tengamos en la vitro disponibles para cocinar tenemos que tener un colador porque el colador nos permite aprovechar el vapor de ese cereal para a lo mejor hacer un brócoli al mismo tiempo y sacarlo en el momento que esté a nuestro gusto de cocción pero bueno, un colador es algo que normalmente tenemos pero bueno, que sea de un tamaño adecuado a la olla tenemos que tener bandejas del horno también bueno, se dan por hecho pero un par de ellas estaría fenomenal y si no tener, a lo mejor si somos una persona nada más tener recipientes que soporten el calor del horno que puedan ir al horno y que hagamos a lo mejor bandejas de diferentes horneadas de verduras de temporada efectivamente tenemos que tener sobre todo y ante todo recipientes en los que podamos almacenar esa comida cuando ya esté hecha y idealmente debemos de tener la almacenada por porciones es decir, si vamos a congelar unos alimentos pues que sea la porción de ese día y que no hagamos a lo mejor un guiso grande lo almacenemos en un súper tupper enorme y solo comamos una ración y dejemos la ración para a lo mejor dos días después después de haber sido congelada eso es lo que tenemos que tratar de evitar por lo menos por eso los recipientes en los que almacenemos la comida tienen que ser de muy buena calidad herméticos y por porciones individuales ya seamos uno o seamos más y yo creo que básicamente es eso bueno, tenemos que tener idealmente un procesador que nos permita hacer un hummus o salsas una batidora de mano una batidora de mano que todos tenemos sí, 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 por supuesto y ya poco más las cazuelas, los envases un colador que tampoco es indispensable o sea que no hay excusas para no colar no hay excusas, no hay excusas sin duda pues vamos a aprovecharnos para que ya que nos has visitado al Espacio 360 y los asistentes tuvieron la suerte de ver en persona un ejemplo de una semana de un batch cooking que ya les has hecho como quien diga como diríamos, los deberes ¿cuál sería un ejemplo para los oyentes que se quieran adentrar en el mundo del batch cooking y antes de entrar en tu web y solicitar tu ayuda tengan ya una semana como de referencia y cuando se animen den el paso de introducirse en ese mundo del cambio y del cuidado pues yo les recomendaría hacer tres cereales que puedan servir de base para aderezarlos con verduras y con proteínas que son los nutrientes indispensables para diseñar ese plato saludable durante la semana que nos dé esa buena energía tres cereales que pueden ser la quinoa, un arroz integral y unos macarrones una pasta integral también a poder ser o de legumbres también podemos hacer dos legumbres yo suelo hacer una boloñesa me gusta muchísimo una boloñesa de lentejas con tomate y con especias orégano está muy rica y se conserva muy bien y podemos hacer a lo mejor unos garbanzos que tampoco tienen que ser complejos ni dedicarles tampoco horas se pueden hacer después de hacer los cereales nos ponemos con las legumbres se pueden hacer en media hora en tres cuartos de hora podemos hacer un hummus que nos sirva también como para snacks o para aperitivos o incluso el propio hummus puede servirnos como una cena con unos crudités o en una tostada de pan de centeno o integral fenomenal y podemos hacer también una salsa verde una salsa verde que podamos darle un poco de gusto a esa quinoa diferente al día anterior podemos aderezarla un día con tamari podemos aderezarla un día con salsa verde y parece que no estamos comiendo todos los días lo mismo y bueno ya cuando cojamos práctica al mismo tiempo podemos hacer snacks saludables al mismo tiempo a lo mejor unas barritas de cereal de avena para llevarnos también con la comida y podemos hacer alguna galleta si somos de comer dulce o de desayunar dulce podemos hacer unas galletas caseras o un bizcocho casero pero bueno eso ya con práctica podemos partir de lo salado y de las bases de platos que podamos ir combinando a lo largo de la semana sin olvidarnos de esas dos o tres bandejas de verduras esos tres horneados de verduras de diferentes verduras uno de ellos con patatas que podemos meter en la nevera y que actúan como probióticos que son fantásticos es estupendo almacenarlos en la nevera no solo estupendo sino que es muy bueno para nuestro microbiota como sabemos y bueno pues eso con las verduras los cereales y la proteína que no podemos olvidarnos también las legumbres que ya sabemos que actúan como proteína pero si queremos proteína animal no podemos olvidarnos de ello y tenemos que saber que también tenemos que preverlo y tenerlo a nuestra disposición y eso sí cocinarlo el día antes de irnos pues si queremos algo a la plancha pues cocinarlo y añadírselo a las verduras y al cereal por ejemplo un tema muy interesante que tratabas es por ejemplo de las patatas y algunos algunos tubérculos con el almidón resistente que era un poco lo que mencionabas de refrigerarlos es un tema que podemos tratar en un futuro en el podcast porque es tan sencillo como refrigerar bajar la temperatura durante 24-48 horas y va a ayudar muchísimo a todos esos bichitos hablando así mal y pronto que tenemos en nuestro intestino y que son tan importantes importantes pues Bea muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el podcast vamos a dejar a los oyentes en la caja de descripción los diferentes episodios en los que has colaborado hablando de diferentes temáticas como la alimentación y las hormonas o la alimentación en casa para que no haya excusas porque además el batch cooking cada día hay más familias de distintos tipos más familias en las cuales menos miembros más miembros que puedan conformar esta dieta pero creo que facilita muchísimo a la hora de ya no solo hábitos nutricionales ya no solo tiempo sino también dinero porque en ocasiones tiramos mucha comida que es una de las cosas que desde más y más también nos preocupa mucho entonces creo que esto es muy interesante para todo tipo de familias y que además sin excusas como decíamos exactamente sin excusas esto vale para todo el mundo y sobre todo como decía cuando no tenemos la práctica de comer saludable de tener opciones saludables cuando estamos un poco desorganizados esto nos da estructura nos alinea y nos permite tener esas opciones siempre a nuestra disposición luego ya vamos cogiendo el hilo y ya nos es más fácil de improvisar cuando ya lo tenemos todo en la cabeza pero bueno tener ahí dos semanas de diferentes tipos de batch cooking nos ayudan a bueno pues a tener esa disponibilidad de alimentos variados a nuestro alcance saludables y bueno a estar mejor a cumplir nuestros objetivos de bienestar de salud de peso de energía o sea que no hay excusa efectivamente y que además cambia también nuestro estado de ánimo hombre sin duda sin duda es holístico este bienestar seguramente más de un oyente quiere dar el paso pero muchas veces asusta el no llevar guía y para eso existen perfiles como el tuyo donde pueden encontrarte y pueden solicitar por ejemplo una consulta a través de de esa web como pueden ponerse en contacto si entran en mi página web tienen acceso a mi agenda y pueden solicitar su consulta de valoración gratuita de 20 minutos en el que podemos ver si somos adecuados para trabajar el uno con el otro y a partir de ahí pues podemos empezar consultas si lo ven oportuno también tengo en mi web mi correo electrónico y mi número de teléfono también estoy en redes como es esa web perdón vamos a dejarla en la caja de descripción pero bueno vamos a decir como es esa web para que quien esté yéndolo en el coche no se nos distraiga cierto Carmen www.beafoodcoach.com perfecto pues ahora sí dejaremos toda esta información como decía tanto los episodios anteriores como la página web para que quien quiera pueda adentrarse más en este maravilloso mundo que al fin es cuidarse y que es algo fundamental por dentro y por fuera y que cualquier momento es bueno hoy es el mejor momento para empezar a cuidarse así es gracias a más y más además que apoya todas estas iniciativas de llegar a cuanta más gente mejor en el en el autocuidado a través de la alimentación o sea que muchas gracias a más y más muchas gracias a ti Carmen pues muchas gracias insisto y nos veremos en otro episodio o nos oiremos en otro episodio encantada de estar aquí contigo y con vosotros muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos o nos oímos en el siguiente episodio de queremos ayudarte un podcast de supermercados más y más este episodio ha sido posible gracias a Carretilla suscríbete a queremos ayudarte un podcast de más y más supermercados la calidad que te sienta bien